Saludos, soy Concha Pizarro, como coordinadora de la sección Aula Atenea del Ateneo de Jerez, presento y encabezo un proyecto divulgativo creado ante la imposibilidad de las grandes reuniones y conferencias en nuestra sede, inmersos en estas circunstancias anómalas y bastante extrañas que estamos viviendo a causa de la pandemia del COVID-19. Este proyecto, que será difundido en nuestra web y en las redes sociales, lo hemos titulado Europeas del siglo XX. Lo compondrán unos vídeos en los que presentaremos brevemente la obra de valiosas mujeres que nos han precedido, cuyo legado creemos que merece nuestra atención por lo importante y significativo, o por permanecer poco reconocido o totalmente en el anonimato. Pretendemos con esto hacer sonar unos nombres de mujer que deberíamos conocer y dignificar. Europeas del siglo XX arranca con un caso insólito, un caso que ilustra los problemas que condicionaron la carrera literaria de las mujeres de la España de principios del siglo XX y que nos plantea muchas interrogantes. Les hablaré de la escritora María Lejárraga. Cuando entramos en un lugar que tenemos vedado, a menudo usamos el subterfugio y el enmascaramiento. Conocemos el caso de algunas mujeres disfrazadas de hombres. En el caso de la literatura, cuando era cosa del sexo masculino, a menudo usaban las mujeres un seudónimo de hombre. Así, por ejemplo, Cecilia Voldefavert, que firmaba con el nombre de Fernán Caballero, o la francesa Aurora Dupin, conocida por Jorsan. María de la O. Lejárraga firmaba sus obras con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Era Riojana, de San Millán de la Cogoya, y había nacido en 1874 en el seno de una familia acomodada que le procuró una buena educación. Hizo los estudios de comercio, fue profesora de inglés, estudió magisterio y ejerció de educadora. En 1900 se casó con Gregorio Martínez Sierra, que en pocos años se convirtió en un empresario de éxito, dramaturgo, editor, un hombre respetado en su época, considerado posteriormente como el renovador del teatro. Formaron un tándem perfecto. Él se encargaba de la gestión y de las relaciones públicas mientras ella escribía. Confiesa María que, tras el estreno de El ama de casa, en 1910 abandonó su puesto de maestra y se dedicó exclusivamente a la literatura, animada en todo momento por su esposo. Pero esta situación permanecía en secreto, aunque en el Madrid de entonces era un secreto a voces. Ninguno de los dos aclaraba la situación y contestaban con evasivas. Escribió así más de 90 obras, entre poesía, ensayo, prosa, guión y teatro. ¿Se acuerdan de aquella canción de cuna que José Luis Garci llevó al cine? El guión lo debemos a María Lejárraga. Recibió por él el premio de la Real Academia Española por ser la mejor obra de la temporada teatral. También escribió los libretos del amor brujo y el sombrero de Tres Picos, a los que su amigo Falla puso la música. Trabajó mano a mano con Turina, Marquina y Arniches. El matrimonio Martínez Sierra junto a Juan Ramón Jiménez, que eran amigos, fundaron la revista Helios. Era un matrimonio de éxito, pero María permanecía discretamente oculta en la sombra. El éxito era de Gregorio. De las obras escenificadas en Madrid en esa época, al menos 20 eran suyas. Esto demuestra su éxito. Además, la compañía cómico-dramática Martínez Sierra no sólo representó en España, sino que hizo varias giras por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Latinoamérica. Ya separada de su marido, al conocer el nacimiento de la hija de éste con su amante Catalina Bárcenas, primera actriz de su compañía, María Lejárraga se marcha a vivir a Niza, pero sigue escribiendo y firmando con el nombre de su marido. Pasa temporadas en Madrid, implicada no sólo en asuntos literarios, sino también en la política. Por el Partido Socialista fue elegida diputada en Cortes por Granada el año 1933. Fue defensora de los derechos de la mujer, participó en la fundación de instituciones como el Liceum Club Femenino. Escribió párrafos como éste. El feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud de su vida, es decir, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias le pueblan, y que en perfecta colaboración procuren su felicidad propia y mutua, y el perfeccionamiento de la especie humana. Pretende que lleven ellas y ellos una vida serena, fundada en la mutua tolerancia, que cabe entre iguales, no en la rencorosa y degradante sumisión del que es menos, opuesta a la egoísta tiranía del que cree ser más. Pero curiosamente, esto fue leído por Gregorio en una conferencia. Resulta chocante y paradójico. ¿Cómo es posible que esta mujer fuera la misma, que luego optaba por esconder su nombre? ¿Dejaba que su marido triunfara y que la amante se llevara los aplausos en el escenario al declamar lo que ella escribía? Objeto de recientes investigaciones, entre las que destaca la de Patricia W. O'Connor, de la Universidad de Cincinnati, nos invitan a pensar que este triángulo amoroso estaba tan intrínsecamente ensamblado que cada uno dependía necesariamente del otro. Si caía uno, caían los demás. Por muy sorprendente que nos parezca, María siguió produciendo obras que Gregorio firmó, estrenó, publicó y cobró. Por otro lado, nos ofrece un perfil de María muy interesante. Una mujer generosa y bienhumorada, tan apasionante como discreta e inteligente en grado superlativo. Declarada la guerra, se exilía en el extranjero y fija su residencia en Buenos Aires. Olvidada de todos, nunca se ocupó de reivindicar la autoría de sus obras, excepto cuando la hija de Martínez Sierra reclamó los derechos de autor. Entonces escribió unas memorias tituladas Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, en las que desvelaba en parte aquel engaño. En la obra de teatro firmado Lejárraga, estrenada en Madrid el pasado año, su autora, Vanessa Monfort, rehabilita la figura de esta escritora a partir de numerosa documentación y explicita que María sufrió tres exilios. El exilio del corazón, que hizo que se fuera aniza para no vivir la infidelidad de su marido en primer plano. El exilio político, cuando su nombre fue borrado por la censura. Y el exilio de la memoria, en el que ha estado injustamente hasta ahora, no sabemos muy bien por qué. Murió en Buenos Aires cuando faltaban apenas unos meses para ser centenaria. Esperamos que esta pequeña semblanza de María Lejárraga haya sido de su agrado y despierte su interés para conocer de cerca su obra.